Sin hablar es tal vez mejor Decir te quiero mi amor Sin hablar yo tal vez podré Decir amor me voy Adiós amor adiós No tienes que llorar Por muy lejos que estés Sentirá cerca de ti Adiós amor adiós Es hora de partir Más pronto volveré A donde fui feliz Sin hablar es tal vez mejor Decir te quiero mi amor Sin hablar yo tal vez podré Decir amor me voy Adiós amor adiós No tienes que llorar Por muy lejos que estés Sentirá cerca de ti Adiós amor adiós Es hora de partir Más pronto volveré Y adiós amor adiós No tienes que llorar Por muy lejos que estés me sentirás cerca de ti Y para el lugar que hay, es hora de partir Más pronto volveré a donde fui ¡Vení!